No se refiriera a un contrato en el que participe el comité de adquisiciones, sino otros, otros contrato. Sería la misma situación, una situación análoga a la de los regidores o a la de otros servidores públicos. Es decir, o venimos a servir en la función pública que estamos desempeñando o venimos a hacer negocio con el municipio, que es muy válido también. Son válidas las dos cosas, hacer negocio con el municipio o bien ser servidor público, pero me parece que son incompatibles. Es decir, hay que elegir una u otra. Entonces, en ese sentido, si los representantes ciudadanos están aquí para auxiliarnos, para ayudarnos, para darnos sus puntos de vista y tomar decisión también, puesto que votan, tienen la calidad de servidores públicos. Y en ese sentido, creo que sería positivo para evitar situaciones futuras que ellos no puedan ser proveedores del municipio o contratistas en ningún sentido.